capítulo 79 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernaldía del castillo cómo vinieron cartas a cortés como en el puerto de la veracruz había llegado cristóbal de tapia con dos navíos y traía provisiones de su majestad para que gobernase la nueva españa y lo que sobre ellos se acordó y luego se hizo puesto que cortés hubo despachado a los capitanes y soldados por mí ya dichos a pacificar y poblar provincias en aquella sazón vino cristóbal de tapia veedor de la isla de santo domingo con provisiones guiadas y encaminadas por don juan rodríguez de fonseca obispo de burgos y arzobispo de rosano porque así se nombraba para que le admitiesen a la gobernación de la nueva españa y además de las provisiones traía muchas cartas del mismo obispo para cortés y para otros muchos conquistadores y capitanes de los que habían venido con narváez para que favoreciesen a cristóbal de tapia y demás de las cartas que venían cerradas y selladas por el obispo traía otras muchas en blanco para que tapia escribiese en ellas todo lo que quisiese y nombrase a los soldados y capitanes que le pareciese que convenían y en todas ellas traía muchos prometimientos del obispo que nos haría grandes mercedes y dábamos la gobernación a tapia y si no se la entregábamos muchas amenazas y decía que su majestad nos enviaría a castigar dejemos esto que tapia presentó sus provisiones en la villa rica delante de gonzalo de alvarado hermano de don pedro de alvarado que estaba en aquella sazón por teniente de cortés porque rodrigo rangel que solía estar por alcalde mayor no sé qué desatinos injusticia se había hecho cuando allí estaba por teniente de alcalde mayor y le quitó cortés el cargo presentada las provisiones delante de gonzalo de alvarado y gonzalo de alvarado las puso sobre su cabeza como provisiones y mandado de nuestro rey señor y en cuanto al cumplimiento dijo que se juntarían los alcaldes y regidores de aquella villa y que platicarían y verían cómo y de qué manera eran habidas aquellas provisiones y que todos juntos las obedecerían porque sólo era una sola persona y también verían si su majestad era sabedor que tales provisiones envíasen y esta respuesta no le cuadró bien a tapia y aconsejaronle personas que no estaba bien con cortés que se fuesen luego a méxico donde estaba cortés con todos los demás capitanes y soldados y que allí las obedecerían y además de presentar las provisiones como dicho tengo escribió tapia a cortés de la manera que venía por gobernador y como cortés era muy avisado si muy buenas cartas le escribió tapia y vio las ofertas y ofrecimientos del obispo de burgos y por otra parte las amenazas si muchas buenas palabras venían en ellas muy mejores respuestas y más halagüeñas y llenas de cumplimientos le envió cortés y luego rogó y mandó cortés a ciertos de nuestros capitanes que se fuesen a ver con tapia los cuales fueron que fue pedro de alvarado y gonzalo de sandoval y diego de soto el de toro y un val de nebro y andrés de tapia a los cuales envió cortés luego a llamar en posta que dejasen de poblar entonces las provincias en que estaban y fuesen a la villa rica donde estaba tapia y aún con ellos mandó que fuese un fraile que se decía fray pedro melgarejo de urrea que tenía buena expresiva ya que tapia iba camino de méxico a verse con cortés se encontró con los capitanes y con el fraile ya por mí nombrados y con palabras y ofrecimientos que le hicieron volvió del camino por un pueblo que se dice cempoal y allí le demandaron que mostrase otra vez sus provisiones y verían cómo de qué manera lo mandaba su majestad y si venía en ella su real filma o era sabedor de ello y que los pechos por tierra las obedecerían todos ellos en nombre de hernando cortés y de toda la nueva españa porque traían poder para ello y tapia les tornó a mostrar las provisiones y todos aquellos capitanes aún a las besaron y pusieron sobre sus cabezas como provisiones de su rey y señor y que en cuanto al cumplimiento que suplicaban de ellas para ante el emperador nuestro señor y dijeron que no era sabedor de ellas ni de cosas ningunas que tapia no era suficiente para gobernador y que el obispo de burgos era contra todos los conquistadores que servíamos a su majestad andaba ordenando aquellas cosas sin dar verdad verdadera relación a su majestad y por favorecer a diego velázquez y a tapia por casarle con una fulana de fonseca sobrina o hija del mismo obispo y desde que tapia vio que no aprovechaban palabras ni cartas ni ofertas ni otros cumplimientos adoleció de enojo y aquellos nuestros capitanes que nombrados tengo le escribían a cortés todo lo que pasaba y le avisaron que enviase tejuelos y barras de oro porque tapia era codicioso y con aquello le amansarían las furias lo cual luego envió en posta y le compraron unos negros y tres caballos y un navío y se volvió a embarcar y se fue a la isla de santo domingo donde había salido y cuando allá llegó la real audiencia que allá residía y los friles jerónimos que eran gobernadores notaron bien su vuelta y como iba rico de aquella manera se enojaron con él por causa que de antes que de santo domingo saliese para venir a la nueva españa le habían mandado expresamente que en aquella sazón no curase de venir porque sería la causa de venir daño y quebrar el hilo y conquistas de méxico y no quiso obedecer sino con favor del obispo fonseca que no saban hacer otra cosa los oidores y frailes sino lo que el obispo mandaba porque era presidente de indias y su majestad estaba en aquella sazón en flandes que no había venido a castilla dejemos este negocio de tapia y digamos como cortés envió luego a pedro de alvarado a polar tututepeque que era tierra rica de oro y para que bien lo entiendan los que no saben los nombres de estos pueblos uno es tustepeque donde fue sandoval y otro es tututepeque a donde en esta sazón va pero de alvarado y esto declaro porque no me acusen que digo que fueron dos capitanes a poblar una provincia de un nombre y también había enviado a poblar el río de pánuco porque cortés tuvo noticia de que don francisco de garay hacía gran armada para venir la a poblar porque según pareció se le había dado su majestad por gobernación a garay según más largamente lo dicho y declarado en los capítulos pasados cuando hablan de los navíos que envió adelante que desbarataron los indios de la misma provincia de pánuco hizo lo cortés porque si viniese garay la hallase poblada por cortés dejemos esto y digamos como cortés envió otra vez a rodrigo rangel por teniente a la villa rica y quitó a gonzalo de alvarado y le mandó que luego le enviase a colloacán donde a la postre estaba cortés al capitán pánfilo de narváez que tenía preso que en aquel tiempo estaba cortés en colloacán que aún no había entrado a poblar a méxico hasta que se edificasen las casas y palacios donde había de vivir y envió a narváez porque según le dijeron a cortés que cuando el veedor cristóbal de tapia llegó a la villa rica con las provisiones que dicho tengo narváez habló con tapia y en pocas palabras le dijo señor cristóbal de tapia parece me que tan buen recaudo debéis traer y llevaréis como yo mirad en lo que he parado trayendo tan buena armada mirad por vuestra persona y no curéis de más perder tiempo que la aventura de cortés no es acabada entendés para que os den algún oro heridos a castilla ante su majestad que allá nos faltará a favor y que nos ayude y diréis lo que aquí pasa en especial teniendo como tenéis al señor obispo de burgos y esto es lo mejor dejemos esta plática y diré que como narváez fue luego camino para méxico y vio aquellas grandes poblaciones y ciudades y llegó a tezcuco se admiró y después que vio a colloacán mucho más desde que vio la laguna y ciudades que en ella había pobladas y después la gran ciudad de méxico y como cortés supo que venía le mandó a hacer mucha honra y le mandó a salir a recibir y llegado ante él cinco de rodillas narváez y le fue a besar las manos y cortés no lo consintió y le hizo levantar y le abrazó y le mostró mucho amor y le mandó a sentar cabecí entonces dijo narváez señor capitán ahora le digo de verdad que la cosa que menos hizo vuestra merced y sus valerosos soldados en esta buena nueva españa fue desbaratarme y prenderme a mí aunque trajera mayor poder del que traje pues he visto tantas ciudades y tierras que ha domado y sujetado al servicio de dios y de nuestro señor emperador y puede ser vuestra merced alabar y tener en tanta estima que yo sí lo digo y lo dirán todos los capitanes muy nombrados que el día de hoy son vivos que en el universo no se puede anteponer a los muy afamados en los tres varones que ha habido y otra tan fuerte y mayor ciudad como esta de méxico no la hay y es digno que a vuestra merced y sus soldados su majestad les haga muy crecidas mercedes y le dijo otras muchas alabanzas y son verdaderas y corté le respondió que nosotros no éramos bastantes para hacer lo que estaba hecho sino la gran misericordia de dios que siempre nos ayudaba y la buena aventura de nuestro césar dejemos esta plática y de las ofertas que hizo narváez a cortés y diré cómo en aquella sazón se pasó cortés a poblar la gran ciudad de méxico y repartió solares para las iglesias y monasterios y casas reales y plazas y a todos los vecinos les dio solares y por no gastar tiempo en escribir según y de la manera que ahora está poblada que según dice muchas personas que se han hallado en muchas partes de la cristiandad otra más populosa mayor ciudad de mejores casas y poblada de caballeros según su calidad y tiempo que se pobló no ha habido en el mundo entiéndese con lo poblado de mexicanos pues estando dando la orden que dicho tengo al mejor tiempo que estaba cortés algo descansado vinieron ley cartas de pánuco que toda la provincia estaba levantada y que eran muy belicosos guerreros porque habían muerto muchos soldados de los que habían enviado a poblar y que con brevedad enviase el mayor socorro que pudiese y luego acordó el acordó el mismo cortés de ir en persona porque aunque quisiera enviar otros capitanes de los nuestros conocidos no lo sabía en méxico porque todos habíamos ido a conquistar provincias como dicho tengo y así hubo de ir cortés y llevo todos los más soldados que pudo y de caballo y ballesteros y escopeteros porque ya habían llegado a méxico muchas personas de las que el hevedor tapia traía consigo y otros que allí estaban de los de lucas vázquez de aillón que habían ido con él a la florida y otros que habían venido de las islas en aquel tiempo y dejando en méxico buen recaudo y por capitán de él a diego de soto natural de toro salió de méxico en aquella sazón no había raje sino muy poco para los muchos caballos que entonces llevaba porque pasaban de ciento y treinta personas de a caballo y doscientos y cincuenta soldados con todo entre ellos escopeteros y ballesteros y con los de a caballo y también llevó diez mil mexicanos y en aquella sazón ya había vuelto de michoacán cristóbal de olid porque la dejó de paz y trajo consigo muchos caciques y al hijo de cazón ci que así se llamaba y era mayor señor de todas aquellas provincias y trajo mucho oro bajo que lo tenía revuelto con plata y cobre y gastó cortés de aquella ida que fue a pánuco mucha cantidad de pesos de oro que después demandaba a su majestad que le pagase aquella costa y los oficiales de la hacienda de su majestad no se los quisieron recibir en cuenta y pagar cosa de ello porque dijeron que se hacía aquella entrada y gasto que era por causa de apoderarse de aquella provincia porque don francisco de garay que la venía a conquistar no lo hubiese porque ya tenían noticia que venían desde la isla de jamaica con grande armada volvamos a nuestra relación y diré cómo cortés llegó con todo su ejército a la provincia de pánuco y los halló de guerra y los envió a llamar de paz muchas veces y no quisieron venir tuvo con ellos muchos reencuentros de guerra y en dos batallas que le aguardaron le mataron tres soldados y le hirieron más de 30 y mataron cuatro caballos y hubo otros muchos heridos y murieron de los mexicanos sobre 200 sin más de otros 300 heridos porque fueron los huastecas que así se llaman los indios de aquellas provincias sobre 50.000 hombres cuando aguardaron a cortés más quiso dios que fueran desbaratados y todo el campo donde se hubo estas batallas quedaron llenos de muertos y otros muchos heridos de los naturales de aquella provincia por manera que no se tornaron más a juntar por entonces a dar guerra y cortés estuvo ocho días en el pueblo donde fueron aquellas reñidas por causa que se curasen los heridos y se enterrasen los muertos y había muchos bastimentos para tornar a enviarlos a llamar de paz envió 10 caciques personas principales de los que se habían preso en aquellas batallas y con doña marina y jerónimo de aguilar que siempre corté llevaba consigo les hizo un parlamento y les dijo que cómo se podían defender todos de aquellas provincias de no darse por vasallos de su majestad pues que han visto y tenido nueva que el poder de méxico siendo tan fuertes guerreros estaba asolada la ciudad y puesta por el suelo y que vengan luego de paz y que no haya miedo y que lo pasado de las muertes que se lo perdona y tales palabras les dijo con amor y otras con amenazas y como estaban hostigados y habían muerto muchos de ellos y en la batalla pasada habían abrazado a sus pueblos vinieron de paz y todos trajeron joyas de oro y aunque no de pez de precios que se presentaron a cortés y con amor y halagos lo recibe de paz y desde allí se fue cortés con la mitad de su ejército a un río que se dice chila que está de la mar obra de cinco leguas y volví a enviar mensajeros a todos los pueblos de la otra parte del río a llamarles de paz y no quisieron venir como estaban encarnizados en los muchos soldados que habían muerto obra de dos años había a los capitanes que garay había enviado a polar aquel río como dicho tengo en el capítulo que de ello se habla así creyeron que hicieran a nuestro ejército y como estaban en tres grandes lagunas y ríos y ciénagas que es muy gran fortaleza para ellos la respuesta que dieron fue matar a dos mensajeros de los que corteles envió para hablar sobre las paces y otros echaron presos y estuvo aguardando cortés ciertos días a ver si mudaría su mal propósito y como no vinieron mandó buscar todas las canoas que en el río pudo haber y con ellas y con unas barcas que se hicieron de madera de navíos viejos que fueron del capitán garayo hizo pasar de noche de la otra parte del río 150 soldados y los más de ellos ballesteros y escopeteros y 50 de a caballo en canoas atadas de dos en dos de manera que pasaron muy bien y como los naturales de aquellas provincias velaban sus pasos y ríos desde que los vieron dejaron los pasar con intención que los matarían y estaban aguardando de la otra parte y si muchos indios huastecas que así se decían se habían juntado en las primeras batallas que dieron a cortés muchos más estaban esta vez junto y vienen como leones rabiosos a encontrarse con los nuestros y a los primeros encuentros mataron dos soldados e hirieron sobre 30 también mataron tres caballos e hirieron otros 15 y muchos mexicanos más tal prisa les dieron los nuestros que no pararon en el campo y luego se fueron huyendo y quedaron de ellos muertos y heridos gran cantidad después que pasó aquella batalla los nuestros se fueron a dormir a un pueblo que estaba despoblado que se habían huido los moradores de él y con buenas velas y escuchas y rondas y corredores del campo se estuvieron y de cenar no les faltó y después que amaneció andando por el pueblo vieron estar en su cuya doratorio de ídolos colgados muchos vestidos y caras desolladas y adobadas como cuero de guantes y con sus barbas y cabellos que eran de los soldados que habían muerto a los capitanes que había enviado garay a polar el río de pánuco y muchas de ellas fueron conocidas de otros soldados que decían que eran sus amigos y a todos se les quebró los corazones de lástima de verlas de aquella manera y las quitaron de donde estaban y las llevaron para enterrar y desde aquel pueblo se pasaron a otro lugar y como conocían que la gente de aquella provincia era muy belicosa siempre iban muy recatados y puestos en ordenanza para pelear no les tomasen desapercibidos los descubridores del campo dieron con unos grandes escuadrones de indios que estaban encelada para que después que estuviesen los nuestros en las casas apeados dan en los caballos y en ellos y como fueron sentidos no tuvieron lugar de hacer lo que querían más todavía salieron muy denodadamente y pelearon con los nuestros como valientes guerreros y estuvieron más de media hora que los de caballo y escopeteros y ballesteros y los indios mexicanos no les podían hacer retraer ni apartar de sí y mataron dos caballos e hirieron otros siete y también hirieron 15 soldados y tres murieron de las heridas una cosa tenían estos indios que ya les llevaban de vencida se tornaban a rehacer y aguardaron tres veces en la pelea lo cual pocas veces se ha visto acaecen entre estas gentes y viendo que los nuestros les herían y mataban se acogieron a un río caudeloso y corriente y los de a caballo y peones sueltos se fueron en pos de ellos herieron muchos y otro día acordaron de correrles el campo e ir a otros pueblos que estaban despoblados y en ellos hallaron muchas tinajas de vino de la tierra puestos en unos soterraños a manera de bodegas y estuvieron en estas poblaciones cinco días corriendo las tierras y como todo estaba sin gente y despoblados se volvieron al río de achile cortés tornó enviar a llamar de paz a todos los mismos pueblos que estaban de guerra de aquella parte del río y como les había muerto mucha gente temieron los indios que volvieran otra vez sobre ellos y a esta causa enviaron a decir que vendrían de allí a cuatro días que buscaban joyas de oro para presentarle y cortés aguardó los cuatro días que habían dicho que vendrían y no vinieron por entonces y luego mandó que un pueblo muy grande que estaba cabe una legua que era muy fuerte así por sus tiénagas y ríos que de noche oscuro y medio llovinaba que muchas canoas que luego mandó buscar atadas de dos en dos y otras sueltas y en balsas bien hechas pasasen aquella laguna a una parte del pueblo en parte y paraje que no fuesen visto ni sentidos de los de aquella poblazón y pasaron muchos amigos mexicanos y sin ser vistos dan en el pueblo el cual pueblo destruyeron y hubo gran despojo y estrago en él y allí cargaron los amigos con todas las haciendas que los naturales de él tenían y después que aquello vieron todos los más pueblos comarcanos desde a cinco días todos los pueblos vinieron de paz excepto otras poblaciones que estaban muy tras mano que los nuestros no pudieron ir a ellos en aquella sazón y por no detenerme en gastar más palabras en esta relación de muchas cosas que pasaron las dejaré decir sino que entonces pobló cortés una villa con 120 vecinos y entre ellos dejó 27 de a caballo y 36 escopeteros y ballesteros por manera que todos fueron los 120 llamase a esta villa santi esteban del puerto y esta obra de una legua de y a los vecinos que en aquella villa poblaron repartió y dio por encomienda todos los pueblos que habían venido de paz y dejó por capitán de ellos y por su teniente a un pedro vallejo y estando en aquella villa de partida para méxico supo por cosa muy cierta que tres pueblos que fueron cabeceras para la rebelión de aquella provincia y fueron en la muerte de muchos españoles andaban de nuevo después de haber dado su obediencia a su majestad y haber venido de paz convocando y atrayendo a los demás pueblos comarcanos y decían que después que cortés se fuese a méxico con los de a caballo y soldados que a los que quedaban poblados que diesen un día o de noche en ellos y que tendrían buenas hartazgas con ellos y sabido por cortés la verdad muy a raíz les mandó quemar las casas más luego se tornaron a poblar y digamos como cortés había mandado antes que partiese de méxico para ir a aquella entrada que desde la veracruz le enviasen un barco cargado con vino y toallas y conservas y bizcocho y herraje porque en aquella sazón no había trigo en méxico para hacer pan y yendo que iba al barco su viaje a la derrota de pánuco cargado de lo que le fue mandado pareció ser hubo recios nortes y dio con él en parte que se perdió que no se salvaron sino tres personas que aportaron en unas tablas a una isleta donde había unos grandes arenales sería tres o cuatro leguas de tierra donde había muchos lobos marinos que salían de noche a dormir a los arenales y mataron a los lobos y con lumbres que sacaron con unos palillos como lo sacan en todas las indias las personas que saben cómo se ha de sacar tuvieron lugar de asar la carne de los lobos y cavaron en mitad de la isleta e hicieron unos como pozos y sacaron agua algo salobre y también había una fruta que parecían higos y con la carne de los lobos y la fruta y aguas al obre se mantuvieron más de dos meses y como guardaban en la villa santi esteban el refresco y bastimento y herraduras escribió cortés a méxico a sus mayordomos que cómo no enviaba refresco y desde bien que vieron este aviso por la carta de cortés tuvieron por cierto que se había perdido el barco y enviaron luego los mayordomos de cortés un navío chico de poco porte en busca del barco que se perdió y quiso dios que toparon en la isleta donde estaban los tres españoles de los que se perdieron con ahumadas que hacían de noche y de día y desde que vieron el navío se alegraron y embarcaros vinieron a la villa llamabas el uno de ellos fulano siciliano vecino que fue de méxico dejemos esto y digamos como en aquella sazón cortés se venía ya para méxico tuvo noticia que muchos pueblos que estaban en unas sierras muy agras se habían revelado y hacían guerra a otros pueblos que estaban de paz acordó de ir allá antes que entrase en méxico y yendo por su camino los de aquella provincia lo supieron aguardándole en un paso malo y dieron en la rezaga del fardaje y le mataron ciertos tamemes y robaron lo que llevaban y como el camino malo por defender el fardaje los de a caballo que los iban a socorrer reventaron dos caballos y llegados a las poblaciones muy bien se lo pagaron que como iban muchos mexicanos nuestros amigos por vengarse de lo que le robaron el puerto y camino malo como dicho tengo mataron y cautivaron muchos indios y a un alcacique y a su capitán que esto murieron ahorcados después que hubieron vuelto lo que habían robado y esto hecho cortés mandó a los mexicanos que no hiciesen más daños y luego envió a llamar de paz a todos los más principales y papas de aquella población los cuales vinieron y dieron la obediencia a su majestad y el cacicazgo mandó que lo tuviese un hermano del cacique que habían ahorcado y los dejó en sus casas pacíficos y bien castigados y entonces se volvió a méxico y antes que más pase adelante quiero decir que en todas las provincias de la nueva españa otra gente más sucia y mala y de peores costumbres no la hubo como esta de la provincia de provincia de pánuco porque todos eran sométicos y se embudaban por las partes traseras torpedan nunca en el mundo huida y sacrificadores y crueles en demasía y borrachos y sucios y malos y tenían otras 30 torpedades y si miramos en ello fueron castigados a fuego y sangre dos o tres veces y otros mayores males les vino en tener por gobernador a niño del guzmán que desde que le dieron la gobernación les hizo casi a todos esclavos y los envió a vender a las islas volvamos a nuestra relación y diré que cortés y todos los oficiales del rey acordaron de enviar a su majestad todo el oro que le había cabido en su real quinto de los despojos de méxico y llevaron dos navíos y en ellos 58.000 castellanos en barras de oro y llevaron la recámara que llamábamos del gran montezuma que tenía en su poder guatemuz y fue un gran presente en fin para nuestro nuestro césar porque fueron muchas joyas muy ricas y perlas tamañas algunas de ellas como avellanas y muchos chalchiwis que son piedras finas como esmeraldas y otras muchas joyas que por ser tantas y no detenerme en describirlas lo dejaré de decir y traer a la memoria y también enviamos unos pedazos de huesos de gigantes que se hallaron en un cu y adoratorio de coyacán y eran muy grandes en demasía y llevaron tres tigres y otras cosas que ya no me acuerdo y lo envió con alonso de ávila y juntamente con él a su capitán de la guarda que se decía antonio de quiñones y con estos procuradores escribió el cabildo de méxico a su majestad y asimismo todos los más conquistadores escribimos juntamente con cortés y fray pedro melgarejo y el tesorero julián de alderete y todos a una decíamos de los muchos y buenos y leales servicios que cortés y todos nosotros los conquistadores le habíamos hecho y a la contina hacíamos y por todo lo por nosotros sucedido desde que entramos a ganar la ciudad de méxico y como estaba descubierta la mar del sur y se tenía por cierto que era cosa muy rica y suplicamos a su majestad que nos enviase obispos y religiosos de todas las órdenes que fuesen de buena vida y doctrina para que nos ayudasen a plantar más por entero en estas partes nuestra santa fe católica y le suplicamos todos a una que la gobernación de esta nueva españa que le hiciese merced de ella a cortés pues tan bueno y leal servidor le era y a todos nosotros los conquistadores nos hiciese mercedes para nosotros y para nuestros hijos y que todos los oficiales reales así de tesorero contador y factor y escribanías públicas y fieles ejecutores y alcaldías de fortalezas que no hiciese merced de ellas a otras personas sino que entre nosotros se nos quedase y le suplicamos que no enviase letrados porque en entrando en la tierra la pondrían en revuelta con sus libros y habría pleitos y disensiones y se le hizo saber lo de cristóbal de tapia como venía guiado por don juan rodríguez de fonseca obispo de burgos y que no era suficiente para gobernar y que se perdería esta nueva españa si él quedara por gobernador y que tuviese por bien de saber claramente que se han hecho las cartas y relaciones que le habíamos escrito dando cuenta de todo lo acaecido en esta nueva españa porque teníamos por muy cierto que el mismo obispo no se las enviaba y antes le escribía al contrario de lo que pasaba en favor de diego velázquez su amigo y de cristóbal de tapia por casarlo con su parienta o hija que se decía doña petronila de fonseca y como presentó ciertas provisiones que venían firmadas y guiadas por el mismo obispo y que todos estábamos los pechos por tierra para obedecerlas como se obedecieron más viendo que tapia no era hombre para guerra ni tenía aquel ser ni cordura para ser gobernador que suplicaron de las provisiones hasta informar a su real persona todo lo acaecido como ahora le informábamos y le hacíamos sabedor como leales vasallos que somos obligados a nuestro rey y señor y que ahora que lo que más fuerte es servidor mandar y aquí empezamos pechos por tierra para cumplir su real mando dejemos de las cartas y digamos de su buen viaje que llevaron nuestros procuradores después que partieron del puerto de la veracruz que fue en 20 días del mes de diciembre de 1522 y con buen viaje desembocaron por la canal de bahama y en el camino se le soltaron dos tigres de los tres que llevaban e hirieron a unos marineros y acordaron de matar al que quedaba porque era muy bravo y no se podían valer con él y fueron su viaje hasta la isla de la tercera y como antonio de quiñones era capitán y se apreciaba de muy valiente y enamorado parece ser revolvióse en aquella isla con una mujer y hubo sobre ella cierta cuestión y dieronle una cuchillada de que murió y quedó solo alonso de ávila por capitán y ya que iba con los dos navíos camino de españa no muy lejos de aquella isla topa con ellos juan florín francés corsario y toma el oro y navíos y prende alonso de ávila y llevó le preso a francia y también en aquella sazón robó juan florín otro navío que venía de la isla de santo domingo y le tomó sobre 20.000 pesos de oro y gran cantidad de perlas y azúcar y cueros de vacas y con todo se volvió a francia muy rico hizo grandes presentes a su rey y el almirante de francia de las cosas y piezas de oro que llevaba de la nueva españa que toda francia estaba maravillada de las riquezas que enviábamos a nuestro gran emperador y aún el mismo rey de francia le tomaba codicia más que otras veces de tener parte en las islas y en esta nueva españa y entonces es cuando dijo que solamente con el oro que le iba a nuestro césar de estas tierras le podía dar guerra a su francia y aún en aquella sazón no era ganado ni había nueva del perú sino como dicho tengo lo de la nueva españa y las islas de santo domingo y san juan y cuba y jamaica y entonces dice que el rey de francia o se lo envió a decir a nuestro emperador que como habían partido entre él y el rey de portugal el mundo sin darle parte a él que mostrasen el testamento de nuestro padre adán si le dejó solamente a ellos por herederos y señores de aquellas tierras que habían tomado entre ellos dos sin darle a él ninguna de ellas y que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiese por la mar y luego tornó a mandar a juan florín que volviese con otra armada a buscar la vida por la mar y de aquel viaje que volvió ya que llevaba gran presa de todas tropas entre castilla y las islas de canarias dio con tres o cuatro navíos recios y de armada bizcaínos y los unos por una parte y los otros por otra embisten con juan florín y le rompen y desbaratan y prenden a él y otros muchos franceses y les tomaron sus navíos y ropa y a juan florín y otros capitanes llevaron presos a sevilla a la casa de contratación y los enviaron presos a la corte a su majestad y desde que lo supo mandó que en el camino hiciesen injusticia de ellos y en el puerto del pico les ahorcaron y en esto para nuestro oro y capitanes que lo llevaron y juan florín que lo robó pues volvamos a nuestra relación y es que llevaron a francia preso al onso de ávila y le metieron en una fortaleza creyendo haber de él gran rescate porque como llevaba tanto oro a su cargo guardaba en bien y al onso de ávila tuvo tales maneras y conciertos con el caballero francés que le tenía a cargo o le tenía por prisionero que para que en castilla supiesen de la manera que estaba preso y le viniesen a rescatar dijo que fuesen en posta todas las cartas y poderes que llevaba de la nueva españa y que se diesen en la corte de su majestad al licenciado núñez primo de cortés que era relator del real consejo o a martín cortés padre del mismo cortés que vivía en medellín o a diego de hordaz que estaba en la corte y fueron a tan buen recaudo que la subieron a su poder y luego las despacharon para flandes a su majestad porque al obispo de burgos no le dieron cuenta ni relación de ello y todavía lo alcanzó a saber el obispo y dijo que se holgó que se hubiese perdido y robado todo el oro y dijeron que había dicho en esto habían de parar las cosas de este traído de cortés y otras palabras muy feas dejemos al obispo y vamos a su majestad que desde que lo supo dijeron que lo vio todo y que hubo algún sentimiento de la pérdida del oro y por otra parte se alegró viendo que tanta riqueza le enviaban y que sintiese el rey de francia que con aquellos presentes que le enviamos que le podría dar guerra y luego envió a mandar al obispo de burgos en lo que tocaba a cortés y a la nueva españa que en todo le diese favor y ayuda y que presto vendría a castilla y entenderían ver la justicia de los pleitos y contiendas de diego de velázquez y cortés y dejemos esto y digamos como luego supimos en la nueva españa la pérdida del oro y riquezas de la recámara y prisión de alonso de ávila y todo lo más aquí por mí memorado y tuvimos de ello gran sentimiento y luego cortés con brevedad procuró de haber y a llegar todo el más oro que pudo recoger y de hacer un tiro de oro bajo y de plata de lo que habían traído de michoacán para enviar a su majestad y llamose el tiro fénix dejemos de cuentos viejos que nacen a nuestra relación y digamos todo lo que acaeció a gonzalo de sandoval y a los demás capitanes que cortés había enviado a poblar las provincias por mí ya nombradas y entre tanto acaba cortés de mandar forjar el tiro y a llegar el oro para enviar a su majestad fin del capítulo y 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